Esta mañana se reporta un choque en la colonia Peñón de los Baños, vamos con mi compañero Alan Hernández, reportero de NMAS. Alan, buenos días. Gracias, muy buenos días. Reportamos en vivo desde el circuito interior, la lateral del circuito interior a la altura de la calle fundidora de Monterrey, es en donde se registró este aparatoso accidente protagonizado por un vehículo particular en color negro y una patrulla de la policía bancaria e industrial. Observamos el golpe precisamente en el costado izquierdo de este vehículo particular en color negro, pues prácticamente desecho quedó debido al impacto que los reportes indican, el vehículo iba saliendo sobre esta calle fundidora de Monterrey, la patrulla circulaba en la lateral del circuito interior y le impacta en el costado derecho, exactamente en la zona del poste, por ello la afectación no es tan aparatosa en la patrulla, pero sí en el vehículo particular, en donde a bordo, bueno, pues estaba una mujer que resultó con lesiones en la cabeza, particularmente en la frente, ya fue atendida por personal médico y sus familiares la han retirado del lugar, únicamente, bueno, pues queda el seguro y un familiar haciendo todo este trámite con el vehículo particular, también ya se ha retirado la patrulla de la PBI y se ha liberado ya la circulación, sin embargo, bueno, pues queda aquí el vehículo en espera de que llegue una grúa y, bueno, pues pueda ser remolcado y retirado de la zona circular, con precaución, ya no se afecta el tránsito en esta zona lateral del circuito interior, es exactamente de la terminal 1 del aeropuerto en dirección hacia la avenida Oceanía, circular con precaución este domingo, por lo pronto es el reporte Octavio. Gracias Alan, pendientes de tus reportes a lo largo de esta jornada, buen día. Gracias.